Es mediodía y en la laguna hay bastante actividad. Los patos silvestres y los pichichis nadan y pescan mientras el resto de aves cantan y vuelan por los alrededores. Este es un día típico en la zona tropical de Veracruz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.